Hola chicos, soy Lucas en la agricultura de Grifindon Estoy de vuelta de mis vacaciones, hoy empezamos Estamos bebiendo alrededor de 30 o 35 cuchas Aquí en Grifindon, más una cucha la semana pasada, más dos más cuchas de la semana pasada Así que para ahora tenemos dos cuchas que están bebiendo, comenzamos hoy Cuchas están comiendo silencio plus minerales y las cuchas de Springer están comiendo un poco Estamos bebiendo con un poco de hoja y soja En Borro tenemos 164 cuchas Están cuchas ahí Cuando están llegando y los vemos con los cuchas Así que estamos llevando a Grifindon para los cuchas Así que para ahora todo está bien y ahí las cuchas están comiendo y minerales Así que sí, tenemos casi todo listo para Grifindon Tenemos que poner un poco de hoja en los Grifindon Así que sí No hay mucho trabajo para hacer Así que sí disfrutar este día es hermoso Así que sí, eso es todo chicos, gracias Gracias